Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche, estamos conversando con el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el licenciado Gonzalo Castillo. Licenciado, el domingo pasado se dio una marcha que sus organizadores entienden que ha sido la marcha de protesta más grande que se ha dado en la historia de la República Dominicana y el grito de la multitud que asistió ahí era corrupción e impunidad en la administración de la que usted forma parte. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo no me gustaría entrar en consideraciones de las opiniones que ellos emiten. Lo que yo sí le puedo decir en términos de corrupción, que ningún gobierno ha luchado tanto contra la corrupción como el gobierno del presidente Danilo Medina. Les voy a dar varios ejemplos porque dice la frase que paramuestra un botón. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Educación, habían unas siete empresas que manejaban las construcciones de escuelas. Y el presidente, en área de la transparencia y de darle oportunidad a aquellos que tienen pocas oportunidades, se inventó los sorteos y sorteó 1.892 edificaciones escolares. Y en lugar de siete empresas contratistas, tenemos 1.892 contratistas. A eso le llamo yo transparencia. Cuando nosotros llegamos... ¿En el caso de Obras Públicas? Le voy a dar dos o tres pinceladas y después le voy a entrar en Obras Públicas. En el caso de los procesos de compra y contratación a través de la Ley 340, en el 2012 se hicieron dos mil y pico de procesos a través de la Ley 340. Y para el 2013, durante el año 2013, se hicieron 63 mil procesos a través de la Ley 340. Eso le dice a usted un claro indicativo de la institucionalidad de la aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Cuando nosotros llegamos a Obras Públicas, nosotros teníamos 54 cuentas corrientes. Y tres meses después, teníamos una sola, porque nos metieron en lo que se llama cuenta única del tesoro. Cuando nosotros llegamos a Obras Públicas, el dinero de los peajes lo manejaba el ministro a discreción para pagar las cosas que él entendía que podía pagar. Y hoy en día, el Ministerio de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas, no maneja un solo centavo de la recalcación de los peajes. A la llegada de Obras Públicas existían 60, 62 cajas chicas. ¿Cajas chicas? Hoy existen nada más cuatro. ¿Y por qué ha sido 62 cajas chicas? Bueno, porque cada quien tiene su estilo administrativo. Hay gente que le gusta un estilo, un proceso de distribución y a otros le gusta concentrar para controlar mejor. Pero usted tiene cuatro todavía, ¿no? Tengo cuatro. Una que anda por ahí por la gente de equipo y transportaciones, que si se pinche una goma de un trator, que si hay que comprar un cuarto de aceite, cositas menudencias, porque usted tiene que entender que nosotros hemos convertido Obras Públicas en un brazo, en un músculo operativo del Estado. Por eso usted ve Obras Públicas en todos los sitios, recogiendo hasta basura en el malecón, en el mar, cuando tuvimos el problema de la tormenta. Donde quiera que haya un problema, el primer responder es Obras Públicas. Por eso usted ve las asistencias viales de Obras Públicas en todas las carreteras principales del país, con patrulla de protección, talleres móviles, gomeros móviles, grúas y ambulancias. ¿Qué porcentaje del presupuesto de Obras Públicas se consume en ese programa? No lo tengo como porcentaje, pero se consumen unos 300, 350 millones de pesos al año. Y estamos dando en este momento cerca de 1,200 asistencias cada día, lo que nos da más o menos unas 400 asistencias al año, 400 mil asistencias. ¿Ustedes saben lo que son 400? Totalmente gratuitas a favor de la población. Usted aparece en muchas encuestas como el ministro mejor valorado del gobierno dominicano. Eso significa que quizás usted podría ser candidato a la presidencia. En el caso hipotético de que el presidente no pueda reformar la constitución. ¿Qué usted quiere que yo le diga? No, nosotros siempre hemos hablado, don Miguel. Tengo que decirle, yo me sonrío porque es una pregunta que casi siempre me hacen. El hecho de que un ministro sea valorado, eso no significa voto. Eso no es necesario que significa voto. Yo agradezco a la población que valora nuestro trabajo. Y agradezco a la gente que en la calle me dice, ministro, estírese que yo votaría por usted. Pero yo debo decirle que yo no aspiro a ninguna posición electiva en ninguna parte de la República Dominicana. Y en el caso hipotético de que el presidente lo señale como su sucesor, ¿cuál sería su actitud? Yo preferiría no responder temas hipotéticos. Si eso se dará, entonces habrá que analizar esa situación. Entonces, ¿qué papel usted se atribuye en el futuro inmediato de la República Dominicana, en lo que tiene que ver con la política? Acompañar al presidente Danilo Medina a concluir una gestión lo más exitosa posible y como una persona de su equipo político, apoyar y seguir las instrucciones que dé el manejo. El presidente es un hombre muy reservado, ¿no es cierto? Sí, en demasía. ¿Le ha costado mucho acostumbrarse a eso? No, 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 no. El presidente pudiera parecer reservado. Yo te digo en demasía porque me dicen mucha gente, el presidente debe hablar, el presidente debe hablar. Pero el presidente habla con su pueblo prácticamente todos los días. El presidente vive todos los días inaugurando y asistiendo a actos y habla con el pueblo. El presidente en la visita sorpresa todos los domingos es hablando con un pueblo, escuchando su problema. Él no puede hablar más de lo que habla. El 16, pasado mañana, se cumple seis años del gobierno. En todo ese tiempo que usted ha estado tratando al presidente, mucho antes de que asumiera la presidencia de la República, de todos los rasgos de su personalidad, ¿cuál es la que más le atrae? Su capacidad gerencial. Es su capacidad gerencial. Definitivamente su nivel de inteligencia. Y sobre todo, el amor que él tiene por su país y por la gente que menos tiene. De eso te puedo yo hablar. ¿Su funciones como ministro le quitan tiempo en la familia? Sí, mucho. Es una cosa de la que yo te puedo decir que tiene más dificultad el ser ministro. Es el tiempo que tú le quitas a tu familia, a tus amigos, a tus relacionados, a tus empresas. ¿Y cómo usted lo compensa? Trabajando muchas horas. Desde las seis de la mañana hasta la 11 de la mañana. Estén ahí esperando a uno. ¿Y usted saldría, se acostumbraría otra vez a la vida privada? Absolutamente sí. ¿Qué es lo que le gusta de la política realmente? Bueno, lo que más me ha gustado de esto es la capacidad que tú tienes de ayudar a gente. Usted no se imagina la cantidad de gente que tiene problemas. Y que uno, haciendo una buena gestión, puede ayudar. Cosas tan pequeñas como ayudar a reparar una casita. Cosas tan pequeñas como dar asistencia. Me decía el administrador de reserva, Simón Lizardo. Me dice, Gonzalo, tú no sabes cuánta gente habrá viva caminando por ahí porque existen los servicios de protección y asistencia vial. Y me puso a pensar. Bueno, a mí me consta, ¿no? Los sindicatos me invitaron a una actividad para entregarme un reconocimiento. Y sí, pero ¿y qué es lo que me van a reconocer? Los sindicatos de transporte. Sí, de transporte. ¿Y qué es lo que me van a reconocer? Y allá, cuando fui, que estuvo también Don Pepín Corripio, que fue reconocido ahí, me reconocieron porque cuando ellos, un camión tenía un problema mecánico o algún de perfecto y tenía que quedarse en las carreteras, les robaban el dinero producto de la venta de la mercancía. O si no habían vendido todavía, les robaban la mercancía. Y ellos dicen que después que están los servicios de carretera, jamás un camionero ha sido asaltado. Ese programa que ha sido tan exitoso y ha sido tan valorado, ¿ha sido copiado o ha sido inspirado en otro programa similar, en otra parte? No, fue un programa diseñado para República Dominicana. Por eso es el único programa de este tipo que existe en el mundo. De hecho, el PNUD de las Naciones Unidas nos reconoció y firmamos con ellos, a pedido de ellos, un acuerdo de entendimiento y de cooperación para que otras personas de otras naciones que quisieran ver este modelo aquí, nosotros compartiéramos los conocimientos y las experiencias con ellos. Bueno, me gustaría saber, por último, ¿qué es lo que usted no ha conseguido en la política? Si es que no ha conseguido lo que quería. Bueno, llegué a ser miembro del Comité Central en el 2005, que es el nivel más superior del Partido de la Liberación Dominicana, y también logré ser miembro de su órgano ejecutivo, que es el Comité Político. Así que, satisfacción plena en los logros políticos que he logrado dentro de la organización en la cual ingresé en 1979. Bien, licenciado, muchísimas gracias. El tiempo se nos agotó, ha sido un placer para mí tenerlo. Y a los amigos televidentes, esperamos que hayan disfrutado del tema de esta noche y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.